Hola, soy la doctora Adriana Villarroel Guisa, soy periodoncista, imparto las materias de Periodoncia e Integral 1 y 2 en la Universidad Cuauhtémoc. En estas materias los alumnos van a aprender la importancia de los tejidos periodontales que son los tejidos de soporte del diente. Nos ayuda no solo a diagnosticar sino también tratar y esto lo hacemos para que la boca esté limpia y sana para también hacer otros tratamientos como protésicos endodonticos, es la base de cualquier tratamiento dental. Doctores, les hago una cordial invitación a que participen en el Diplomado de Periodoncia. Este va a empezar el día 9 y 10 de septiembre de manera presencial, vamos a tener 160 horas que serán impartidas por los mejores exponentes del área. En este diplomado obtendrás los conocimientos para la atención periodontal general en un paciente adulto de calidad con eficiencia y eficacia. De otra manera también vamos a saber canalizar a los pacientes que son más graves o que requieren alguna atención por el especialista en periodoncia. Te invito a conocer más información en las ligas correspondientes. Inscríbete ahora y no pierdas la oportunidad de participar en este gran Diplomado de Periodoncia. Te esperamos.